Hola, para los que no me conocen, yo soy María José y hoy les traigo este pequeño tutorial de cómo editar esta foto. Lo primero que vamos a hacer es tomarnos una fotografía, después nos vamos a ir a la aplicación de Foodie y aquí tengo ya mi imagen abierta, le vamos a dar en ajuste, le vas a cambiar el contraste, el brillo y lo que tú quieras. Ya hecho esto, nos vamos a ir a la aplicación de PickArt, vamos a abrir nuestra galería y vamos a abrir la carpeta de Foodie, después nos vamos a ir a Sticker en el buscador vamos a poner Ventana y vamos a buscar nuestra imagen de preferencia, yo voy a escoger esta vamos a extender la imagen como quieras acomodarla, después le vamos a ir a Mezcla, Multiplicar para que se vea más natural, después nos vamos a bajar la opacidad la guardamos vamos a ir a la aplicación de Foodie vamos a ir a Edit vamos a abrir la imagen que abrimos en PickArt editar ajustar y vamos a aumentar el grano el contraste lo voy a aumentar un poquito el brillo también y así es como queda nuestra imagen espero les haya gustado nos vemos en el próximo video bye bye